Fidel Castro abrazó a Lula de Silva, generaron el foro de Sao Paulo, hundieron Latinoamérica toda, con el poder de Brasil, la influencia política de Brasil, todo el concepto de la barra funda, todo el concepto de cada una de las motivaciones, de ese motor político que para muchos es desconocido en América Latina, que está allí y generó el foro de Sao Paulo y no hay país de América Latina que no haya sido contaminado por ese poder. No, no está bien, yo voy a decirte esto. Quiere decir que el socialismo no es de América Latina, es una filosofía de bandidos, de gente que cree que hay unos pocos que tienen que administrar todos los bienes de la manada y por consiguiente la manada no piensan. Los que piensan son los vivos, como Maduro, como son en Cuba socialistas que gobiernan Cuba y son, lamentablemente, la mayoría de los presidentes latinos. Ahora, yo me planteo, y esto, por eso te digo que estaría un poco para mi realidad, ¿no? Para la tuya. Yo, de esta parte de vista, de vivir, amar y defender los Estados Unidos, espero que toda esa actitud que quieran tomar los pueblos latinos puede perjudicar a los Estados Unidos o lo puede estar perjudicando. Un país que tiene filosofías totalmente diferente a la forma latina y que, de alguna manera, todavía hay gente que ellos hacen el país. En América Latina no se hace el país. Uno, dos, tres vivos son los que saben manejar las manadas latinas y las usan. Esto incluye también a los que van a hacer negocio a América Latina. O sea, cualquiera confunden los comercios, confunden negocio, pero los que van a América Latina nadie va a jugarse su dinero porque se lo roban. O sea, si un empresario normal va a invertir en América Latina, el primer año que le da comisiones a los políticos de turno se estará protegido, pero una vez que vienen las elecciones, los que vienen, se quedan con la plata del que fue invertido. Entonces, esa es la realidad. Y yo me pregunto, ¿perjudicará a los países que están en otra forma de vida? En este caso particular, ¿los Estados Unidos van a ser intentados destruir por las mentes latinas? Yo creo que sí. Por supuesto que sí, profesor. Y no solo con las muertes latinas. Profesor, porque para más los Estados Unidos está siendo víctima no solo de esa acción de mentes latinas que vienen con esta deformidad de no entender lo dañino que es eso se mismo, que llegan con la deformidad, sino que los Estados Unidos están siendo víctimas de esta guerra del opio a la inversa. Y entonces, toda esa plataforma que estamos viendo hoy, de cómo, cómo, que tiene que ver hasta con lo de Granitán, tiene que ver con todo lo de China, tiene que ver con toda la situación de la penetración latinoamericana por parte de, 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 de esa situación, lo que yo he denominado neocomunismo fundamentalista. Está allí, por supuesto, que va a hacer mucho daño a los Estados Unidos. Por eso a lo que voy, podría ser, si nosotros no nos ponemos todos a, a que el hombre empiece a ser hombre, no a ser manipulado. Y queremos que los pueblos latinos, en su gran mayoría, puedan evolucionar, no van a poder, porque los hijos que están naciendo ahora, son programados para el socialismo, y son programados para la pobreza, son programados por una cultura atrasada. ¿Cómo vamos a esperanzas a tener que hijos nacidos en América Latina, sean hijos con nuevo, una mentalidad nueva? No la pueden tener porque son programadas por sus padres y por la sociedad, y como vimos en Perú, a la, a la forma antigua, en los áreas donde todavía las indígenas son los que manejan Perú. Y yo me pregunto, ¿vamos a vivir en la fantasía? ¿Vamos a seguir esperando que, engañando, que hay que hacer, hay que venderles productos? Yo me pregunto, ¿quién está vendiendo los productos? ¿Lo está vendiendo Estados Unidos? ¿O los productos lo está vendiendo para usar un día y que se rompa todo el área asiática? A mí me parece que estamos, y hay que, como te decir, pararse y mirar la realidad. Primero, no es el momento de estar regalando el dinero. Cada uno tiene que mojarse el traste, porque el que la tiene es porque lo trabajó, no es porque le cayó del cielo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar bien, y es la única persona que estoy viendo de hace cuatro años luchando entre la conclusión en la mentetiva. ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están, por ejemplo, los opositores están negociando en un país socialista con México? Y las dos conclusiones que sacaron. Me parece estar atrasado. Son parte del show, son teatros, no es ni siquiera que estén atrasados. Pero el show es lo que ven todos los que están aquí en la televisión, como CNN, y lo cuentan. ¿Cómo las dos conclusiones van a ser ayudar a los venezolanos? Pero eso ni hay que decirlo. Y bueno, lo que pasa es que ellos montan todo el teatro y lo importante es las dos conclusiones. Una, para que se estimular lo que mañana el gobierno en cualquier conflicto quiera estimular, un patrioterismo, porque lo que ha hecho el chavismo es patrioterismo, no tiene nada que ver con nacionalismo, con sentimiento patrio real. O sea, era un asqueroso patriotero, la gente que simplemente levanta la bandera de un país para secarse el sudor mientras citan un asqueroso discurso político. Patriotero más. Entonces, hay un punto que es importante, profesor, para poder tomar ese asunto de estos acuerdos que hicieron. Ese asunto es desequivo. Y el otro es simplemente ir labrando el espacio que quiere el chavismo para que los activos que Venezuela tiene en el exterior, cuentas, dinero y empresas, Cisco y todo el resto de las empresas vinculadas a Venezuela vuelvan a la administración de manos del chavismo. Por eso está importante recordar lo que hablábamos desde el principio del 2019. En el 2019, cuando se desconoció al chavismo como gobierno de Venezuela y, por desgracia, se tuvo que reconocer algo y se reconoció ese chiste del integrato del guiado, en ese momento nosotros hablábamos de la importancia de que se generara una figura ad hoc que se encargara de la administración de esas empresas. Esa figura ad hoc debería estar tutelada por unos entes de estos de administración y seguimiento de auditorías complejas y las ganancias que tuviesen estas empresas o los intereses que generaran este dinero puesto en bancos internacionales, fuesen reinyectados de inmediato hacia el saneamiento de esas empresas y hacia el desarrollo de la misma. Mantener fuera del acceso a esas empresas, tanto al gobierno como al interinato ridículo este. Entonces, lamentablemente no se hizo así y estamos a punto de que sean devueltas al gobierno en el proceso de legitimación que hizo el guiado para que esta realidad fuese esto. Increíble. Bueno, fíjate que es el jaque mate que se le está haciendo al presidente de Estados Unidos que es el que está tomando una determinación presionado por los socialistas del 50%. Y presionado por el mundo, profesor, porque hoy hay un punto importantísimo que tiene que entenderse dentro de todo el cuadro internacional. Y perdónenme si lo saco un momento donde esté va, porque esto es muy interesante. En el mundo, en el vinculado a Venezuela, está el asunto de Saab. Saab, el que está preso en Cabo Verde, es un testaferro de altísimo nivel, es un hombre que es una pieza fundamental dentro del movimiento sucio de dinero en el mundo. Tan fundamental es que para poder entender la realidad de lo que él significa, basta una frase que dijo el presidente de Cabo Verde la semana en que fue detenido Saab. Él dijo de manera clara, nunca me habían llamado tantos presidentes en el mundo. Es decir, la preocupación por ese personaje rebotó en todos los presidentes del mundo que tienen vinculaciones con negocios sucios con Venezuela. Las presiones eran increíbles. Presionó China, presionó Rusia, presionó Irán, presionó Turquía, presionó todo el mundo. Presionaron todos los países latinoamericanos, los vinculados al foro de Sao Paulo. Y hoy, esta semana, tenemos un punto mágico. Esta semana, un criminal, Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, fue detenido nuevamente en España, donde estaba escondido, seguramente gracias a influencias políticas españolas. Él está solicitado, por supuesto, por los Estados Unidos. Hay una recompensa por su cabeza, como por la mitad del gabinete venezolano. Y Hugo Carvajal, que fue director de inteligencia militar venezolana y desde allí operó y tiene cualquier cantidad de vinculaciones con el narcotráfico, tiene cualquier cantidad de vinculaciones con tráfico de armas, tiene cualquier cantidad de vinculaciones con todo lo que el chavismo hizo ley. Este, está de nuevo detenido de mi padre. En el momento de su detención, la gente me preguntó, ¿no es qué es esto que está sucediendo? Y entonces yo expliqué. Hay varias hipótesis, pero abrí con una, que es la que hoy toma la luz fuerte. Explicaba que esto puede ser un canje a altísimo nivel. Esto es un canje a altísimo nivel debido a las distintas presiones y a lo que significa un personaje como Saab, y lo sacrificable que viene a ser un personaje como el pollo frente a esta realidad. Y hoy Rusia, Rusia que es uno de los motores junto con Noruega en la negociación que se realiza en México, advierte de manera clara el hecho de que se vaya a entregar a Saab a los Estados Unidos cumpliendo cada una de las normas que la justicia de Cabo Verde fue aprobando para que la extradición de Saab se hiciese realidad, traería como consecuencia que se pudiese distorsionar el proceso de negociación en México. Como si eso tuviese algún tipo de importancia, ¿no? Pero con eso van presionando a la administración de los Estados Unidos con un descaro impresionante. Entonces tenemos que hoy un comunicado de la Cancillería Rusia dice de manera muy clara, no te metas con Saab, te vamos a dar el pollo y diviértete con eso.